Bueno, los Miami Heat están demostrando en esta temporada navideña que tienen algo más que ofrecer que el propio deporte, sobre todo a los más necesitados. Ellos siempre, la verdad, todos los años tenemos esta noticia sobre los Miami Heat y su aporte a la comunidad. Adriana Navarro estuvo en esta actividad. Efectivamente, aquí me tienen en el Hospital de Niños del Jackson Memorial Hospital, donde han llegado algunos de los jugadores del Miami Heat a repartir juguetes. Y he aquí algunos de los momentos que se han vivido. Así de felices estaban estos niños del Holtz Children's Hospital tras recibir regalos de los jugadores del Miami Heat, una visita que realizan todos los años. Para mí es una bonita oportunidad de traer felicidad y sonrisas a estos niños en una situación y fechas como estas. Me siento súper bien acerca de esta visita. Uno nunca quiere ver a ningún niño en el hospital y menos en estas fechas, pero por lo menos estos jugadores les traen buenos momentos y sonrisas. Tener aquí los jugadores de básquetbol, de los Heat, para todos los pacientes es muy bueno y muy positivo. Así que es un momento muy grande y muy importante para todos nosotros. Y es que no hay nada más bonito para unos padres que ver sonreír a sus hijos en momentos tan difíciles, como es el caso de este niño que acaba de pasar por quimioterapia y un trasplante de hígado. Sí, muy emocionante, después de casi un mes de estar en el hospital, es como un poquito de traer alegría al hospital, la verdad que es muy emocionante tenerlos acá. Una felicidad compartida por los padres ahí presentes. Para mí es también algo muy, es como un sueño. Fue una cosa diferente porque vinimos a traer a mi hija por enfermedad y tener a los Miami Heat aquí con nosotros fue como algo wow. Yo estaba muy emocionada, con lágrimas, pero fue muy lindo. Bueno, pues ahí lo tienen, una emocionante visita la de estos jugadores que supera los regalos recibidos. Soy Adriana Navarro para América Noticias.